Carlos Rivera y Cintia Rodríguez anunciaron que ya se convirtieron en padres del pequeño león, su primer hijo a quien esperaron con tanto cariño y amor. El nombre del pequeño tiene un profundo significado y aquí te decimos cuáles. Nuestro amado león solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa, escribieron en su cuenta de Instagram. El nombre que la pareja ha elegido para su primer hijo tiene un significado profundo para la pareja, ya que desde 2021 buscaban convertirse en padres, por lo cual esto era de lo más importante. De acuerdo con un sitio especializado en nombres de bebés, significa hombre fuerte, fiero y bravo, y también hace alusión a personas muy protectoras con su familia y con aquellos a quienes ama. León además tendría un significado más personal para la pareja, especialmente para Carlos, pues hay que recordar que el actor en 2011 se quedó con el papel principal de la obra de teatro El Rey León, donde estuvo varios años y quizá fue un motivo más para elegir el nombre de su hijo.